Bueno, suerte para todo entonces, la mejor de las resoluciones para cada uno de los que va por un sueño. Bueno, ayer fue la reinauguración oficial y a partir de hoy todos podemos ir a visitarlo, está abierto para todo público. Hablamos del café de Los Angelitos, aquel que frecuentaba y que tanto le gustaba a Carlos Gardel. Ese que había sido demolido, bueno, finalmente reabrió sus puertas y está bellísimo. La gina de Rivadavia y Rincón recupera ahora además su valor histórico. Después de 15 años, las molduras del café de Los Angelitos volvieron a relucir. Por eso la cantidad de presencias en la reapertura y la curiosidad de los vecinos. El lugar funcionará como café y brindará un show todas las noches. Es un ambiente que recreamos en el escenario, una atmósfera tanguera y queremos que el público que viene se introduzca y diga Hemos venido a ver tango y no hemos entrado en una casa de tango turístico. Entre la multitud, una presencia particular. Como muestra esta foto, Juanita Cacace era la bandoneonista de la orquesta de señoritas que tocaba en el lugar en la década del 30. Tocábamos de ocho y media a nueve a doce y media de la noche. Marianito Mores un día vino jobertito y viera, era percoya de chico. Yo creo que soy un poquito mayor que él, dos añitos más que él, si se enoja no sé, no, si lo llevas el tiempo. Pero él pedía una nota, él venía con sus hermanitas. Las hermanitas muerían. Se dio una nota y él arpegiaba lo que tú le pidieras. El viejo café había sido demolido en el año 2000 por peligro de derrumbe. La reconstrucción, con sus vitró, arañas y molduras, tiene un estilo art deco. La ciudad recupera una esquina histórica. Que es ayer, pero que es hoy, porque está hecho hoy y muy bien. Eso me significa, y me significa que bueno, a tantas faltas de memoria poner alguna memoria y cada uno la imaginación, como puso Cátulo para hacer un tango fantástico. Por allí pasaron personajes de Buenos Aires como Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo y tantos otros. A partir de hoy, la esquina de Rivadavia y Rincón también mira al futuro. Gracias por ver el video.